Una vez más, como lo viene haciendo desde hace 13 años, la Corporación Habitat y Entorno celebrará el aniversario de Cristo Rey con una feria cultural, artística, ambiental y gastronómica para toda la familia. Este año cumple 63 años Cristo Rey y le vamos a celebrar su cumpleaños con, como dicen los muchachos, con todos los juguetes, donde va a haber pastel, donde va a haber vino, donde va a haber bombas, donde va a haber una serie de actividades con los niños especialmente. Obviamente con los adultos, con cantantes, bailarines, en fin, con una serie de actividades que se siente que es una fiesta, una fiesta para todos, una fiesta de integración. Este año el evento se realizará bajo el eslogan Cristo Rey, soy símbolo de paz, teniendo en cuenta el momento histórico que vive el país y también la razón por la que fue instalado este ícono de la ciudad en 1953, los 50 años de la finalización de la Guerra de los Mil Días. Fue inaugurado en 1953 porque habían transcurrido 50 años de paz en Colombia, de esta época para acá hemos vivido ya 60 años de intranquilidad y con estos procesos que está sufriendo el país esperamos que se firme verdaderamente la paz y que sea duradera. Estos gestores culturales se han dado a la tarea de recuperar el Cerro de Cristo Rey, pues anteriormente este lugar era poco visitado por problemas de inseguridad. Tenemos integración con el público, entonces ahí se conoce mucha gente de la ciudad, comienzan a ver desde la distancia donde queda su barrio, su casa, eso es muy lindo, por eso los invitamos a que vayan este domingo, suban en bicicleta, en moto, en automóvil, la gente que no tiene vehículo porque todavía no hay una vía allá, en la 10 con 10 en el Parque Santa Rosa donde salen las chivas, ahí hay gualas que los dejan en el crucero de Cristo Rey y caminan unas cuatro cuadras, que eso es seguro, es muy bonito para caminarlo y los dejan muy cerca. La Feria Cultural, Artística, Ambiental y Gastronómica para celebrar el cumpleaños número 63 de Cristo Rey será este domingo 30 de octubre a partir de las 10 de la mañana.